Música Que le digo siglo mío, cuando la miro pasara Mi corazón se estremece, y el que yo atarta mundial Que le digo siglo mío, cuando la miro pasara Mi corazón se estremece, y el que yo atarta mundial La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Y de todas las que yo miro Hay una que quiero más, con la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más, con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado De todas las que yo miro Hay una que quiero más, con la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro De todas las que yo miro Hay una que quiero más, con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado 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 La del moño colorado Y ya parece que el enemigo Que no la puedo olvidar Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar Y ya parece que el enemigo Que no la puedo olvidar Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado ¡Gracias!